El tercero es el desarrollo de las grandes infraestructuras viales, hidroeléctricas, oleoductos, industriales, puertos, etcétera, en todo el continente. No es simplemente un problema de la inversión pública en cada uno de los países, es un problema de los entramados de infraestructura en toda América Latina y la circulación de las compañías, ya sean nacionales, latinoamericanas o transnacionales, en la construcción de estas infraestructuras. Ahí hay un terreno indudablemente importante. Por supuesto, todo lo referido a los temas medioambientales, a la minería, a las aguas, a los bosques, a los páramos, a los parques, etcétera, son temas de enorme calidez e importancia investigativa. Las modificaciones del trabajo y del empleo, ya no solamente el tema de la precariedad laboral, sino cómo se está reestructurando la manera de trabajar como modo de vivir, cuáles son las oportunidades que se presentan, quiénes se están quedando por fuera, quiénes quedan cada vez más por fuera, etcétera. Este es un tema del periodismo de investigación. Las transformaciones del bienestar, la salud, la protección social, todo el tema de pensiones, que es un tema que atraviesa todo el continente, no vamos a pensar que eso se da solamente en Colombia, sino se da en todos los países. Las discusiones territoriales, los desplazamientos y los flujos, este es otro punto absolutamente central en la investigación periodística y social de América Latina. Bien, estos temas que menciono como temas de una agenda, y el problema no es que existan solamente estos temas, sino que estos temas están mutando, están teniendo unas características que lo diferencian estos temas de cómo eran ellos hace apenas cinco años. Estos temas, digo, se replantean, necesitan de continuidades y de memorias en las sociedades, exigen encuadres diferentes, quiero insistir en esto, exigen encuadres diferentes.